La televisora de la Universidad de Carabobo, UCTV, está desarrollando un nuevo proyecto educativo online. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la academia a través de cursos y conferencias en diversas áreas del saber. Entre las propuestas está Cátedra UCTV, una videoconferencia de media hora que permite ampliar el conocimiento en temas diversos. El eslogan de Cátedra UCTV es profundizar en las ideas. ¿Qué pretendemos con esto? Contribuir al desarrollo del pensamiento de todos aquellos que nos visiten a través de la página que pronto estará en el aire. La idea es cultivarnos, la idea es apoyar el conocimiento. Para la prueba piloto de Cátedra UCTV, el estudio de esta televisora se convirtió en un salón de clases para recibir a su primer conferencista, Adrián Robledo, conocedor en temas históricos, quien habló acerca de la Primera Guerra Mundial. Poder aportar para el conocimiento siempre es una gran noticia. Poderse volver a uno a integrar con la universidad y poder de alguna forma de llevar nuestro mensaje y de alguna manera ser parte de la maquinaria de la universidad a través de este nuevo medio electrónico es genial, extraordinario. Explicó por qué es importante conocer la historia. Siempre se dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. La mayor parte de los hechos y de las cosas ya han ocurrido anteriormente y debemos conocer cómo pasaron para sacar las mejores enseñanzas y proyectarlas al presente. En la actividad estuvo presente el profesor Ellis Mercado, exrector de la Universidad de Carabobo, quien resaltó la importancia de promover el conocimiento a través de herramientas como estas. El tiempo de que la universidad utilice es un medio, la tecnología fundamentalmente, para difundir conocimiento, para discutir, para analizar, para reflexionar. Estos son tiempos que requieren mucho del análisis, de la reflexión y esto contribuye bastante. Para el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, José Marcano, esta es una nueva ventana para divulgar la labor científica de la institución. Es un espacio que le abre a nuestros investigadores, a nuestros profesores, para divulgar el conocimiento, la visibilidad de la Universidad de Carabobo. Y es una, tengo entendido, va mucho más allá de divulgar nuestros conocimientos en el área científica. De verdad, un espacio maravilloso, como dije, para enfocar nuevas tendencias en tecnología, mostrar lo que hace la Universidad de Carabobo. Por su parte, el profesor Idelmaro Castañeda, exdirector de Dimetel, destacó la participación del licenciado Adrián Robledo. Cuando supe que el licenciado Adrián iba a hacer la conferencia, por supuesto, ya yo tenía un antecedente, una persona con mucha experticia, mucho conocimiento sobre el material. Realmente comprobé que logró hacer un resumen, una sinopsis excelente sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial, excelente el desarrollo del expositor. Los contenidos de estos cursos y talleres virtuales estarán disponibles en un portal web a partir del mes de octubre. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.